¿Qué hace este engendro diabólico aquí? Carmina, no enfrente de Pablito. Ven, Pablito, vamos un momento. Adiós, Pablito. Nos vemos después. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Me late que hayas conocido a Leandro, porque es bien buena onda. Ni te atrevas a acercarte a mi niño. O me vas a conocer, Daniel. Solo te recuerdo que yo no lo busqué. Los que llegaron aquí fueron ustedes. Y si como dices, amas tanto a mi hermano, no me explico cómo eres tan amiga de Leandro. No sé de qué hablas. Lo único que sé es que la envidia te corroe, porque ahora sí mi niño va a tener al padre que se merece. Siempre fuiste mala persona, pero cada día estás peor. Y nadie peor que tú, que siempre has traído desgracias, empezando por matar a tu propia madre cuando naciste. Maldito fenómeno.